¡Suscríbete al canal! 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 Alessio abierto, solito, para tres, Schopler, un poco corto, sigue Cristian, adentro para Alessio, Paule, Cortina ciega de Tec, sigue Funes abierto, Cangelosi, paso adentro, toque afuera, Schopler, Cristian, primero la tiene que sacar Tec, encuentra Funes, Balbi, hace pasar de largo, adentro, se lanzamiento para tres, Hasta en todas hoy, Pedro, perfecto, barriga de la línea, incómodo, buena apertura, 13, por fue, buen rebote de Matías, Matías. Los mentidos de los que relatamos tuvieron esta diferencia, ¿no? Es cierto, es cierto, siempre solemos...